Miren, el ex ministro de Interior y Policía, que es Monchi Fadul. Oh, pero Monchi asegura que no debe escandalizar esto de los últimos crímenes ocurridos aquí en Santiago. Que no, Monchi, sí, estamos, estamos con el grito al cielo, con todos estos crímenes. Nuestra compañera Elizabeth Almonte, ¿cómo que no? Saludos, muy buenas tardes. Estamos con una eminencia, una figura importante para Santiago y el país, un hombre que ha desempeñado importantes roles dentro de la política y también de la administración pública. José Fadul, mejor conocido entre nosotros como Don Fadul, ¿verdad? No. Monchi Fadul. Entonces vamos a conversar con él sobre muchísimos temas. Ya Monchi es de la familia, de la Casa de Teleuniverso. Y a propósito, este fin de semana tenemos consulta. El Partido de la Liberación Dominicana va a realizar su consulta para determinar cuál va a ser el candidato a la presidencia por ese partido. ¿Cómo va el proceso? Mire, es un proceso que ya está montado prácticamente, ha terminado. Ahí este domingo se va a determinar si es una candidata o un candidato el que va a representar el partido de la Liberación Dominicana en el 2024. Tenemos también una estructura ya de 36.000, aproximadamente, 36.000 miembros que van a ser material de apoyo que estará en las distintas mesas electorales del país. Todo el proceso está montado. Lo que queremos ahora es la participación, que esperamos que sea masiva, de aquellas personas que simpaticen con un aspirante o aspirante hembra o varón, ¿verdad? Cualquiera de ellos, pero que deben participar, porque con eso nosotros vamos a consolidar el Partido de la Liberación Dominicana y además, terminado el proceso, la unificación de todas esas fuerzas y todo el partido detrás del candidato que resulte ganador en este proceso del domingo. Sabemos que ustedes, como partido, realizaron la juramentación de más de 5.000 miembros. Entonces, hasta el momento, ¿cuál sería esa cantidad que va a optar? 5.000, no. Nosotros tenemos nuevos miembros en el partido, 436.000. Nosotros juramentamos en todo el territorio nacional, una parte de los compañeros, porque no cabían en los distintos espacios que nosotros hicimos en las juramentaciones. Y el presidente Medina fue quien le encabezó. Estamos hablando de que irradiamos prácticamente 20 y pico de provincias del país, haciendo juramentaciones de nuevas personas que ingresaban al Partido de la Liberación Dominicana. Pero en Cristo Nuevo, estamos cerca de 500.000 personas que están ya en el padrón y van a participar, esperamos, en este proceso del domingo. Entonces, a su totalidad, ¿cuántas personas están para que participe en la consulta del domingo? No, puede participar todos los dominicanos o dominicanas que no estén inscritos en el PRM, que no estén inscritos en la Fuerza del Pueblo, que no estén inscritos en los demás partidos políticos. Estamos hablando aproximadamente de 6 millones, más o menos, dominicanos que no están inscritos en ningún padrón. Pueden participar en el evento del domingo. Eso es abierto. Entonces, las únicas exclusiones son los que están inscritos en padrones del partido contrario. Sabemos que todo proceso electoral tiene un costo. Para esta contienda, ¿cuál es el costo aproximado de montar? No tengo el dato final, pero tiene un costo que lo están mostrando con amigos empresarios que nos han apoyado y en zona del pueblo. Y además, lo que la Junta nos aporta a nosotros mensualmente como partido mayoritario. Ese es el costo del partido, independientemente de la movilización que van a producir los aspirantes para este domingo 16. Que ellos también tienen su fuerza que van a mover. Porque el partido sí ya tiene los recursos para el montaje y lo está distribuyendo de los 36.000 miembros que van a estar en las distintas mesas electorales como materia de apoyo. Fuera del ambiente político, usted como exministro de Interior y Policía, recientemente, este viernes, la ciudad de Santiago registró aproximadamente 3 muertes violentas en menos de 48 horas. ¿Su parecer sobre esta situación? Mira, son altas y bajas que se dan. Pero nosotros tenemos que entender que debemos de apoyar a la Policía Nacional. Yo siempre he sido coherente en eso. Creo que nosotros tenemos una buena Policía Nacional. Son 38.000, 39.000 miembros que aparezca uno más que otro que pueda reñir, hacer actos indelicados. Eso no ocurre. Que no debe ocurrir, pero ocurre. Pero en su mayoría es una policía que tiene buena capacidad, tiene un cuerpo investigativo muy bueno. Esperemos que ellos actúen y ven los resultados. Lo que uno espera es que no ocurran este tipo de hechos. Pero recuerda que el problema de seguridad en un país no es la policía. Es todas las instituciones del Estado, es el país, tanto las gubernamentales como las civiles. Porque es un problema de todos. Aquí tiene que involucrarse todo el mundo en función de la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que esperemos que la policía dé los datos, porque seguramente está actuando. Y yo creo que la policía hay que seguir reformándola, corriéndole sus debilidades, fortaleciéndola, pero ante todo contando con ese cuerpo policial. Finalmente, para resumir, y que el amor no me jale los moños, sobre el tema de Haití y el aumento de la inseguridad, el caos que se vive en ese país. Es que Haití es un problema, mira, Haití es un problema que los organismos internacionales tienen que ir en socorro de ellos. Ahora, yo no sé si lo más propio es la intervención armada, porque cada país tiene derechos a autodeterminación, a su soberanía. Pero naturalmente hay que tomar medidas. Nosotros debemos reforzar nuestra área fronteriza, que es una frontera muy porosa, muy porosa, como toda. Como toda la movilidad de migrantes. No es aquí solo que está ocurriendo, donde hay una gran necesidad. Pero debemos fortalecerla en base al gran empeño que tenemos nosotros de que nuestra soberanía no sea lesionada. Y que tampoco tenemos capacidad nosotros de resolver el problema haitiano. Haití tiene que resolver su problema. Nosotros hemos sido muy consecuentes con el pueblo haitiano y vamos a seguir siendo consecuentes. Pero en los límites que se permiten en la política internacional. Excelente. Muchísimas gracias, señores. Hemos hablado de todo un poco, muchísimos temas puntuales, tanteando la situación económica y política de la República Dominicana. Don Monche, muchísimas gracias. Gracias por lo de Don. Nosotros regresamos al estudio.